hoy presentamos hoy no hay podcast porque estoy estudiando estoy en clase es más creo que estoy haciendo algo que fácilmente podría ser indebido estoy en este momento transmitiendo en vivo en minutos antes se supone que en 12 minutos a lo que tengo es tiempo de que empiece el taller de el radio en el siglo 21 el radio en el siglo 21 historias y reportajes en audio porque me viene yo hasta medellín a tomar este taller que supuestamente es de radio si yo estoy tan dedicado al podcast porque es en este taller está fernanda echavarría de méxico perdón echavarrí ya estoy confundido tengo que verificar si su nombre es si su apellido es echavarrí o echavarría y está maría hinojosa maría lleva y dirige el podcast latino y v6 para la compañía en pilar dirige una empresa productora de podcast en los eeuu y también tiene otro podcast que se llama de tic o perdona creo que es in the tick on the tick bueno ya se me olvidan todas las cosas produce entonces podcast para enviar para npr en los eeuu y tiene su propia productora de podcast así que aquí dice echavarrí si está bien escrito fernanda echavarrí y maría hinojosa ellas están en el en el taller dictan este taller en el festival gabo el festival de la fundación nuevo periodismo internacional festival gabo se llama porque pues fue hecho por la fundación es la de gabriel garcía márquez él fue su creador de la fundación y la fundación ahora en ausencia y en memoria de gabriel garcía márquez la fundación a pesar de que tiene sede en cartagena de indias en colombia ha organizado esta entrega de los de los premios gabo premios de ismo y este festival que cada día está más grande bueno cada año está más grande para ser más exacto y este festival que se hace en medellín en antioquia colombia así que eme aquí hablando en directo hola llegan sus compañeros de pupitre eme aquí en el jardín botánico de medellín justo al lado del orquideorama nos tocó el salón humboldt en memoria de alexander von humboldt y en este salón estamos en 10 mesas o sea 30 mesas por dos puestos en cada mesa somos 60 personas asistiremos a este taller que es cerrado y ahí según estaba diciendo ricardo organizador del festival directivo de la fundación nuevo periodismo internacional me dijo que hay como 5 mil personas haciendo fila para entrar afuera para entrar al jardín botánico o inscritos ya estoy confundido inscritos no tantos haciendo fila porque algunos ya entraron van a asistir a las conferencias hoy no tengo café hoy me tocó una agua de panela de limón deliciosa muy bien y bueno y hay inscritos de todas partes del mundo para tomar los talleres gente que viene no solamente desde otras ciudades de colombia si comencé yo sino también desde otras ciudades del mundo del mundo hispano diría yo y ya está eso quería contarte hoy no hago episodio podcast formal y ya está pero mira está andrés cristancho se conectó andrés cristancho también está está en el salón mutis en este mismo sitio en el mismo edificio pero un piso más abajo del salón en el que estoy yo está andrés cristancho dice saludos félix acá en el primer piso del taller cómo contar una historia en un mundo plata perdón repito el taller en el que está andrés que es abajo en el piso de abajo se llama cómo contar una historia en un mundo multiplataforma y multiformato con borja echevarría y serimar colón espero poder reunirme más tarde con andrés e intercambiar intercambiar apuntes que me cuente qué aprendió él y yo le contaré qué aprendí yo en este taller también se conectó stevens pineda buen día buen día stevens muchas gracias y ya está creo que ya está hecho ya tengo que ponerme juicioso ya hoy no hay podcast pero estoy en el escritorio me dieron una libretita espero gracias para tomar apuntes dos libretitas esta dice gabo está muy bien y una brochure un impreso un cuadernillo del premio gabo festival y voy a ponerme de voy a hacer lo que siempre odié de mi mamá y de mi papá saludar a los vecinos hola hola cómo estás muy bien me llamo félix y tú doris mucho gusto doris estoy haciendo un podcast en directo ¿puedo saludarte doris? sí ¿de dónde vienes tú? yo soy de acá de medellín ¿tú eres de medellín? sí ¿y a qué te dedicas normalmente cuando no hay festival gabo en medellín? cuando no hay festival gabo en medellín soy docente universitaria hago radio participo también en un proyecto de la administración municipal con población lgbt ya ¿y ya? ¿y en qué universidad en la universidad de antioquia aquí cerca aquí al lado la universidad queda muy cerca ¿qué clases serás tú? pues mira yo soy docente en la facultad de derechos y ciencias políticas uy, ¿suena serio? no no y sí y también soy la realizadora docente realizadora de un programa de radio que se llama Zoom al mundo ¿Zoom con Z? Zoom al mundo entonces hablamos como de temas de geopolítica de relaciones internacionales pero siempre tratando de darle la óptica regional que las personas entiendan que lo que pasa en el mundo y aparentemente es ajeno a nuestra realidad también nos afecta como en la vida cotidiana eso está interesante ¿y ya probaste podcast? sí ¿sí? sí, he probado he probado me parece que es un formato que llegó a quedarse y a revolucionar la forma como hacemos y como escuchamos la radio entonces me gusta mucho ay, qué bien qué bien, Doris bueno, y aquí estamos de compañeros de pupitre sí te quiero contar que en mi vida escolar nunca me tocó pupitre de dos personas hasta hoy y este no es de dos de hecho está integrado con otros muchos pero si te fijas en la mesa estamos tú y yo pero las mesas están contiguas es como si fuera una mesa enorme larguísima y aquí estamos bueno, vamos a ser 60 personas vale ¿y tú vienes de dónde? yo de Bogotá ¿de Bogotá? sí ¿qué haces en Bogotá? lo mismo que acá interrumpir a la gente fue hacer podcast hacer podcast todos los días trabajo también como locutor en un canal de televisión pero eso eso es lo que hace uno para vivir para ganarse la vida lo del mercado pero lo del mercado emocional e intelectual creo que más bien va por averiguar qué es lo que tiene el podcast para cambiarnos la vida a mí y a varias personas está maravilloso creo que la forma como se generan los contenidos para los podcast y el tipo de producto que son facilita qué mensajes que antes no le llegaban a mucha gente le puedan llegar sí, cierto porque en las radios normalmente no dan permiso para hablar de algunos temas ¿a ti cómo te fue con eso? pues mira la verdad es que sí existe como ciertos parámetros en la forma tradicional de hacer radio ¿por ejemplo con tu trabajo para población LGBTI ¿ha habido algún inconveniente con radio? ¿o no? ¿o frescos? normal la gente se supone que es fresca además como es un proyecto con la administración municipal eso te abre como las puertas de algunos espacios pero yo sí tuve he tenido alguna suerte de censura con temas de política ¿en serio? con el enfoque de ciertos temas de política y también con temas que tienen que ver como con libertades individuales desafortunadamente somos una sociedad conservadora pero creo también que se subestima la capacidad de las audiencias y les damos como características o les atribuimos posibles conductas que no necesariamente tienen que ahí ya me perdí ¿cómo así? explícame entonces te dicen por ejemplo es mejor que no hables de este tema porque seguramente a la gente no le va a gustar porque la audiencia que tiene esta emisora no es puede que no sea muy afín con esos temas pero a no ser que hayas realizado un super estudio de audiencia que además son muy pocos en Colombia tú no puedes subestimar a tu audiencia creo que en la medida que des buenos contenidos inclusive temas que que le pregunten cosas a la gente que la pongan a pensar que cuestionen sus formas de pensamiento que de alguna manera puedan sacarlas de su zona de confort ya estás haciendo algo bueno sí a veces me pongo a pensar que no es que al público le va a molestar sino que al dueño del espacio al dueño del emisor le va a molestar tú estás saludando amigos sí una amiga que vino de Rosario Argentina que se va a sentar acá con nosotros y ella vino desde Rosario sí nosotras ya hicimos un taller de radio en El Salvador hola ¿cómo va? hola ¿cómo estás? la vida está grabando en serio perdón no te preocupes mejor aún ¿en serio vienes de Rosario? vengo de Rosario Argentina sí ¿cuándo llegaste? llegué a Bogotá el viernes pasado el viernes sí ¿y a Medellín? a Medellín el lunes el martes el martes hola a ti estoy bien en Bogotá también ¿cómo estás? vale pues si vuelves a pasar por Bogotá me visitas y hablamos o tal vez acá también hay que ir a Bogotá dale hacemos así dale gracias mira y así va conociendo uno a personas de todas partes interesados en el podcast o en nuevas formas de radio ¿para qué vamos a exagerar? en el chat ¿qué están diciendo por allí? ah stevens dice saludos a la paisita dice stevens y creo que ya vamos a comenzar sí son las 3 de la tarde en punto así que me parece ya veo ahí a Ricardo Corredor con cara de de que va vamos a comenzar voy a tener que cuidar lo siento lo siento damas y caballeros gracias por oír este podcast este caotipodcast por segunda vez en la semana un caotipodcast voy a registrar la marca cosas caóticas de las que no se debe hacer en podcast y yo aquí estoy haciéndolas solamente por explorar y buscar la frontera de lo debido y lo indebido hacer podcast en radio yo creo que digo hacer podcast no en radio me corrijo hacer podcast en clase lo había hecho cuando das un taller y tienes que demostrar cómo se hace podcast a la gente que no lo había visto antes o lo haces cuando estás oyendo oyendo podcast en una clase que te pareció aburrida pero no me había pasado hacerlo uno antes de tomar una clase listo terminamos cuelgo 13 minutos aunque mi propósito reciente era imaginar que si el podcast se llama el siglo XXI es hoy el siglo XXI es hoy punto com yo estaba pensando que quizás por pura coherencia debería durar 21 minutos es una idea muy loca yo creo que sí más bien me despido ya y creo que perdí la cortinilla de despedirme bueno pongamos la cumbia para despedirme chao cuelgo yo llegué esta mañana no al mediodía recién llegué ¿qué cosa pasa por la vez? ¿vas a estar solo en este taller o en otros? eh tengo otro pero para mí el que paga el viaje es este cuelgo chao cuelgo muchas gracias 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 Gracias.